Los nombres Arruino, vamos, promos Buenas chicas tirando los últimos besos, vamos De la segunda dama de honor Uno Luana Agustina Alamos A la primera dama de honor Once Simena Dair Beneserra Primera dama de honor por la escuela técnica Segunda princesa la candidata Con el número Tres Antonella Antonella Valentes esta noche Es elegida Como segunda Princesa Ya conocemos el nombre De la Princesa Primera La candidata La candidata Con el Número Ocho Julieta Alejandra Guerra Reina Es Reina Por la escuela técnica Para el año 2018 Sofía Inés Rojas Palacio ¡Vamos! ¡Vamos! Ya llega la comparsa Muy conocida En el mundo entero Recoliendo los barrios Con la alegría De los juguetos Llega con este ritmo Llega con este ritmo De muy amplio Y que hace muchos años Lo bautizamos Con la adulta Se viene el total Candidata Con el número 12 Es Reina Porcaeta Sofía Primera